Un total de 725 cupos, de los cuales 365 son tecnólogos y 360 técnicos. Los interesados en estudiar con el SENA, formaciones auxiliares, operarias, técnicas, tecnólogas, especializaciones y profundizaciones, pueden inscribirse del 30 de junio al 5 de agosto en www.senaofiaplus.edu.co. El SENA anuncia una nueva convocatoria de formación titulada Presencial y a Distancia, en la que pueden inscribirse todos los colombianos y extranjeros con permiso para estudiar en Colombia, en especial esos jóvenes que quieren construir su proyecto de vida formándose en competencias pertinentes. La oferta incluye programas de formación de operarios y auxiliares cuyos requisitos son tener más de 14 años. También hay técnicos para los cuales es necesario haber cursado y aprobado noveno grado de la educación media y tecnólogos que tienen como requisito los resultados de la prueba SABER-11. Por otro lado, hay cupos en profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas. Para estudiar una profundización es necesario ser técnico y para las especializaciones el requisito es ser tecnólogos. La convocatoria está disponible en 29 departamentos y las regiones con más cupos son Antioquia, Cauca y Norte de Santander. La convocatoria es presencial y a distancia, por lo que los aspirantes deben tener en cuenta el horario en que se realiza la formación. Hay cuatro horarios, diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, nocturno de 6 de la tarde a 10 de la noche, mixto de 6 de la mañana a 10 de la noche y de madrugada y de madrugada de 10 de la noche a 6 de la mañana.